Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, estoy ya un poquito mejor, así que, bueno, yo con bastante dolor de boca, así que no voy a hacer vídeos muy largos, ni voy a hacer directo todavía, ni nada así hasta que esté bien, pero bueno, muchísimas gracias a todos por el apoyo y voy estando mejor, así que muchas gracias chicos. Entonces, quiero aprovechar para contaros una pequeña cosita que salió ayer o antes de ayer, como lo... no sé exactamente qué día lo han sacado, ¿vale? Siendo sincero, pero ha sido hace poco, y es que han publicado el primer sistema de suscripción de manera pública para... básicamente para un juego de Paradox, en el que tú pagas una mensualidad, pagas una cantidad monetaria, y tienes acceso a todos los DLCs de ese juego. Y al menos el primero, o el juego con el que han decidido lanzarlos con Crusader Kings 2, que bueno, podemos hablar ahora más tranquilamente de qué puede significar esto, pero esto luego de Crusader Kings 2, porque ya sabéis que es un juego gratuito. Y como digo, aquí tenéis la suscripción. Básicamente te llegan los 13 DLCs principales, los 12 packs de unidades, no sé si hay más, 14 packs de música, 10 packs de retratos y el Game Converter y el Ruler Designer. En principio, si no me equivoco, este es todo el contenido descargable de pago que tiene el Crusader Kings 2, así que, teniendo en cuenta que el juego es gratuito y que por 5 euros ganas acceso a todo esto, no sé vuestro caso, pero yo esto, cuando empecé a jugar a los juegos de Paradox llegó a tener esta opción de tener acceso a todo el contenido de esta manera, yo habría llorado de felicidad, ¿no? Porque desde luego la alternativa está claro que hacerte con todo son unos 263 euros, entonces creo que la alternativa es que claramente esto es mejor. Obviamente es una suscripción, te dura 30 días, a los 30 días hay que renovarla, entonces es cierto que esto a la larga, obviamente no es tan, puede no ser tan económico como ir haciendo con todos los DLCs, por ejemplo en rebajas, ¿no? Que en una rebaja, yo que sé cuál, te pillas este pack, igual en vez de costar 260 euros te cuesta, yo que sé, 120 o algo así, por decir algo, porque quiero decir el descuento que tiene aquí es bastante pequeño, y desde luego hay muchos DLCs cosméticos que quizá no te interesen, si lo que te interesa son los DLCs principales, que son unos 164, esto igual de oferta, son 50 euros, o vete a saber, o sea que por así decirlo el juego completo serían unos 50 euros de oferta y tal, ¿no? Que es normalmente los DLCs o los compras de lanzamiento cuando sale cada uno, que es lo que se suele ir haciendo, o los compras de oferta, ¿no? Que es lo que hemos hecho todos en algún momento, obviamente si lo quieres jugar de manera legal y tal, que es como deben hacerse las cosas, pero bueno, este es otro asunto, ¿no? Entonces, claramente, esto es una buena opción, una enorme y buenísima opción para las personas que, uno, no tengan ningún DLC, dos, acaban de llegar al juego y quieren probarlo de forma completa desde el principio, ¿no? Entonces, desde luego, esto es interesante, al menos que exista la opción, ¿no? Como digo, a la larga puede que sea más caro, te acabes dejando más dinero pagando una suscripción que no, y luego también está el debate de si es algo propiedad tuya o no. En cierta medida, lo que quiero decir es que, yo que sé, igual se te acaba la suscripción y no puedes acceder a tu partida o pierdes acceso a un montón de características a las que has estado haciendo uso por perder la suscripción y que obviamente no es lo mismo tener las cosas en alquiler que en propiedad, pero siendo pragmáticos, ni siquiera lo que tenemos comprado en Steam es nuestro. Si leéis los términos y condiciones de los productos, tú lo que haces es ganar acceso al producto, pero la empresa que te vende el producto te lo puede retirar en cualquier momento. Si mañana Paradox decide que, por ejemplo, no podemos acceder a ninguno de los DLCs del EU4 por sus putos huevos, obviamente luego podría haber demandas judiciales y cosas así, ¿no? Pero por poder hacerlo, lo podrían hacer. Entonces, siendo que en cualquier momento estamos alquilando, no dejamos de alquilar nunca, ¿no? Entonces, quiero decir que no hay demasiada diferencia con eso. Al menos, como digo, está bien que la opción exista. Luego, desde luego, otra cosa es que Crusader Kings 2 quizá no es a día de hoy el juego más interesante para hacerlo, en el sentido de que muchos jugadores pues ya se han ido haciendo con todos los DLCs o quizá están pasando al nuevo Crusader Kings 3 que empezará a tener expansiones pronto y de aquí a unos años pues tendrá un montón de expansiones y tenemos el problema de siempre de que los juegos de Paradox tienen muchas expansiones y es una puta de introducirse en ellos. Pero bueno, esto yo creo que de alguna manera relaja un poco el nivel. Por supuesto que voy a dar por sentado que la condición material de todos los jugadores de Paradox no es la misma. Igual que no es lo mismo el precio en todas las áreas, ¿vale? Este es un precio en Europa. Creo que 5 euros en España no es la gran cantidad de dinero, o sea, no es demasiado dinero. Obviamente es un dinero, ¿no? Y es posible que en otras regiones sea más barato, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que si es más caro o más barato en otras regiones es porque intenta adaptarse un poco al nivel de vida. Obviamente no es lo mismo pagar 5 euros para un español que para un francés, que para un alemán, que para un... yo que sé, un rumano, ¿no? No es lo mismo porque no todos los países son igual de ricos, ni todo el mundo... Bueno, no sé si en Rumanía hay euro, de hecho, pero igual le cago con eso. Probablemente no haya euro en Rumanía. Yo que sé, en Polonia o en la República Checa no hay euro, ¿no? Entonces, por dar algún ejemplo, ¿no? Quiero decir que no es todo igual. En cualquier caso, mola que exista la opción. Y luego a lo que quiero llegar es que personalmente creo que no es el juego más interesante. O sea, quizá lo están haciendo incluso el Kings 2 a modo de prueba y tal, pero personalmente creo que no es el juego más interesante con el que hacer esto. En el sentido que creo que la player base de Paradox no va a ser como el juego que digan, oh Dios, sí, voy a pillar la suscripción del CK2 porque es el juego que siempre he querido jugar. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque en primer lugar, los DLCs de CK2, así los podemos ver en mayor detalle, quizá aquí, los DLCs de CK2 son muy situacionales en general. Hay pocos DLCs que te valgan para toda la partida. Entonces, tú probablemente muchas de las cosas que te vengan aquí, salvo que quieras jugar en una región en concreto, no te interesen, ¿no? En plan, por ejemplo, Sword of Islam, si no vas a jugar con el Islam, es un DLC que te va a sudar, o el Rayas of India, es un DLC que te da igual si no vas a jugar en la India, ¿no? Entonces, quizá es algo que hace un poco menos interesante la suscripción, donde creo que un sistema de suscripción sí que sería muy bueno. Es en juegos como Stellaris o Europol Enersalys 4, sobre todo en esos dos, ¿no? Principalmente porque Stellaris, casi todos los DLCs mejoran de alguna manera u otra todas tus partidas, en plan, el 90% de los DLCs diría yo que son útiles en todas tus partidas. Y lo mismo pasa con Europol Enersalys 4, y sobre todo teniendo en cuenta que en Europol Enersalys 4, la mayor cantidad de DLC, o sea, hay una cantidad de DLCs mucho mayor, ¿no? Probablemente comparable a la de Crusader Kings 2, pero como digo, los DLCs de Crusader Kings 2 no son de manera generalizada tan interesantes como los de EU4, ¿vale? En EU4 es que está típico DLC, que te mete una tontería, pero que esa tontería te viene bien en todas las partidas, ¿no? Entonces, creo que donde realmente sería interesante el sistema de suscripción, obviamente está bien que lo hayan puesto en Crusader Kings 2, y no me quejo de eso, pero donde creo que sería realmente interesante es precisamente en EU4 y en Stellaris, ¿no? O sea que esperemos que acaben llegando allí, y lo que molaría también es que los nuevos DLCs que están por venir, en este caso en Emesis, Leviathan, el que sea de Hoy 4, etcétera, etcétera, se introdujesen también en ese sistema de suscripción. Eso yo creo que sería llevarlo al siguiente nivel. Imaginaros que os diera la opción de suscribiros a los DLCs del EU4, y ya si EU4 el juego base es gratuito, ya lo mandan, pero imaginaos que os diera la opción de suscribiros a los DLCs del EU4 por 5 euros al mes, y justo sale Leviathan, que Leviathan va a costar 20 euros. Entonces, tú te suscribes por 5 euros y puedes probar el nuevo DLC por 15 euros menos, y tener acceso a todo el contenido previo, todos los DLCs cosméticos, la música, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que los usuarios ganarían en ese aspecto muchísimo, ¿no? Y les ayuda también a probar si un DLC quizá es interesante para ellos o no. Porque luego, claramente, si tú pasas de tener el juego sin DLCs a el juego con DLCs, hará un mogollón de cosas que no sabrás de qué coño pertenecen, ¿no? Entonces, siempre vas a preferir el juego con DLCs al juego sin DLCs. Entonces, en este caso, en EU4, yo creo que sería lo interesante de eso, ¿no? Que va a ser Leviathan y tú digas, joder, de puta madre, vale 20 euros, es mucha pasta de golpe y no sé si es un DLC que me va a gustar, pero te bato los DLCs previos, entonces me sigue saliendo mejor pagar esos 5 euros de suscripción, pruebo el DLC y ya quizá en el futuro decido, en una oferta o incluso pagando el precio completo porque te merece la pena, sí comprarte el producto o no. Entonces, creo que eso sería lo interesante. Y lo mismo, por supuesto, con Stellaris, ¿no? Con la nueva expansión que tiene pinta de que van a ser también 20 euros, Stellaris y Nemesis, pues que fuera un poco lo mismo. Y sobre todo lo digo en el caso de Stellaris y de EU4 porque, insisto, creo que son los juegos que más dependientes son de que tengas los DLCs. En general, tener DLCs, ¿vale? Obviamente en Holy 4 son importantes los DLCs también, obviamente en CK2 son importantes también, pero lo que digo es que creo que son más importantes en general. Por ejemplo, en Imperator Rome, tu experiencia en una partida normal no va a cambiar demasiado si tienes o no tienes los DLCs. Y lo mismo pasa un poco con Holy 4, obviamente hay ganas muchas cositas con los DLCs, pero no es lo mismo que en Stellaris o en EU4. Así que esta es un poco mi opinión, es algo a lo que yo le doy la bienvenida y que espero que introduzcan sobre todo en el resto de juegos de Paradox porque creo que va a ser más interesante, ¿no? O sea, porque Crusader Kings 2 al fin y al cabo es un juego muy bueno, sigue estando ahí, le seguimos teniendo mucha estima y le seguimos queriendo un montón y es uno de los grandes juegos de Paradox sin ninguna duda. Pero es un juego del que probablemente pues la mayoría tenemos muchos DLCs o una gran parte de ellos o quizá ni siquiera juegas tanto últimamente, ¿no? Entonces está muy bien que lo hayan metido y eso me gustaría ver la posibilidad de que lo metan en el resto de juegos. Sobre todo eso, si hacen gratis el EU4 de base, eso sería brutal en plan lo que podría crecer la comunidad. O sea, tú haces el combo EU4 más tener todos los DLCs por 5 euros, el petardazo que pega el juego, tío. O sea, un amigo mío que empezó hace poco, yo le veía jugar y digo, tío, pues haz esta cosa u otra y me dice, no, no puedo porque ni siquiera sé de qué me estás hablando o ni siquiera existe lo que me estás diciendo, en plan, abandona el grupo de ideas, no lo puedo hacer. Transfiere un asedio, no lo puedo hacer. Yo que se manda a la flota a explorar, no lo puedo hacer. Un montón de cosas que es como que es parte de los DLCs y no tiene mucho sentido. Y claro, él le digo, pues tío, te tendrás que hacer con algún DLC y tal. Y empieza a ver esto, en plan, 256 euros, 120 euros, y dirá, ¿qué cojones? En plan, ¿por dónde empiezo? ¿O en serio es tan caro tener todo el juego? Entonces, si mi colega ahora mismo le dices que hay una alternativa de por 5 euros tener acceso al juego completo durante un mes, el tío lo coge seguro, ¿sabes? Y probaría el juego y probablemente le gustase más y estaría más dispuesto a, a, mantener su suscripción en el futuro, o b, comprarse algún DLC quizá, ¿no? Seguramente más mantener la suscripción y cuando no le interese jugar al juego dejar de pagarle y cosas así. Pero bueno. Idealmente ya, esto ya sería lo turbo loco, lo turbo smurfing. Esto quizá no es muy interesante para mucha gente. Sería que, rollo, por una suscripción mensual de, yo qué sé, 20 euros, 13 euros, lo que fuera, tuvieras acceso a todos los juegos de Paradox con todos los DLCs. O sea, sería brutal, pero no sé qué precio podría tener eso, desde luego, pero sería, sería increíble, ¿no? Desde luego. Aunque probablemente eso no interese tanto a muchos jugadores porque muchos jugadores son como fans de uno, dos, tres títulos de Paradox y el resto les da más igual o no se va a reivindar, probablemente por el tema de los DLCs también. Así que bueno, Paradox tomando pasos correctos, en mi opinión, en un sentido correcto a acercar el juego al público. Y bueno, chicos, voy a dejar esto ya por aquí que me estoy empezando a encontrar un poquito. Nada más, chicos, muchísimas gracias por llegar aquí. Espero que os resulte de interés este vídeo y yo qué sé, si tenéis curiosidad por probar Cruiser Kings 2 completo le echáis un vistazo y nada más. Tenéis esto por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.